Hola, hoy Retrologando vamos a revisar un cómic estupendo, una primera entrega de dos, debido a Stefan Ferdt, La caminante de la niebla, el primer tomo, en este caso El soplo de las cosas. Pues como decía Serrat, bienaventurados aquellos a los que les gustan los cuentos, porque vamos a ver un cuento, vamos a ver una primera parte de un cuento, de tinte no solamente lo que es la tradicional narrativa infantil, sino algo muy diferente, de un autor que a mí me parece muy interesante que es Stefan Ferdt. Esta que vamos a ver es la obra más reciente, en vídeo sucesivo iremos viendo cosas anteriores, otros tipos de cuentos, otros tipos de darle la vuelta, que es lo característico de este autor, de Stefan Ferdt, a algo muy conocido, lo tradicional, puede ser cuento, puede ser Camerocita Roja, puede ser mitología, puede ser El ciclo artúrico, incluso veremos una historia de circo también, que es su primer libro, por lo menos conocido en España, publicado en España, y que está muy bien. Iremos viendo lo anterior, pero hoy vamos a ver este álbum, que es el más reciente, que a mí me parece lleno de interés, y una muestra de cómo va evolucionando este autor, dentro de mantenerse en una misma línea, tanto argumental y de forma narrativa, como expresiva. Es un tipo de dibujo, donde los contornos apenas están apuntados, hay el relieve de la forma según los colores, en unas combinaciones siempre muy certeras, y muy expresivas, son unos dibujos muy expresivos y muy bonitos, y al contrario que otros autores, los personajes, aunque tengan similitudes, siempre se distinguen unos de otros. El soplo de las cosas, La caminante de la niebla, es este tomo, que acaba de publicar Nuevo 9, y como digo, nuestro querido, muy querido amigo, Ricardo Esteban, me informa de que hay dos volúmenes, o sea, este y otro, conforman la historia completa. Aquí tenemos en la portada, es que la portada es muy elocuente, la protagonista, una obra, una cría de obra, una obresa, con una especie de ramalazos de niebla, con una montaña y unas brujas que caminan por aquí, por la montaña, enfrentándose a unas bestias que aparecen por el lado. Pues es una síntesis muy bien de todo lo que es el contenido. A mí ya digo que Esteban Fern es un autor que me parece muy, muy interesante, con un grafismo divertido, a la vez que muy eficaz, no nada de tipo realista ni nada por el estilo, pero sí que de alguna forma nos es familiar, a pesar de su originalidad, porque yo creo que la forma de trabajar de este autor es muy original y muy bonito. El resultado es muy bonito, como vamos a poder ver. En este caso vamos a ver el álbum completo, dado que continuará. Entonces, cuando venga el segundo, seguiremos donde lo dejamos en este y continuaremos hasta un cierto momento para no desvelar el desenlace y no hacer demasiada spoiler. Pero a mí me parece que ya aquí hay materia para ver. Cuando empezamos el libro vemos que hay un texto. Hay que decir que algunas de las expresiones suenan como a gallego. Las brosas son las brujas. Homes son los hombres. En fin, hay una serie de elementos que suenan. Yo no sé, porque el autor es francés, no escribirá con términos gallegos, pero supongo que pondrá algo como arcaico. Y en la traducción se ha buscado esto, me imagino, como en criterio. Como digo en el principio, había una antigua creencia en el país de los montañosos que narraba que un pueblo de ogros caminaba a través de la niebla del bosque. Esto es muy importante. Porque la niebla es el rival de las protagonistas y Ogro es la protagonista, como vamos a ver ya mismo. Una superstición muy sensata. Se pensaba, pues, evitó a más de un cazador chocarse con las ramas los días en que se veía tan poco como si metiera la cabeza en heno. Después, un día se terminó ese miedo, quemaron los árboles y envenenaron la tierra, para obligarla a vomitar sus frutos. Y cuando ya no quedaba nada más que escupir, solo quedó la niebla, tan negra y tan espesa, que empezaron a recordarse las leyendas de otrora. Y esto lo firma mirando a la carpintera en el libro del origen del final. Y así empieza el libro. Vemos un paisaje brumoso, azul, frío, con cuervos, y donde corre una mujer, perseguida por unos hombres, una mujer que lleva algo en brazos. Los hombres le persiguen. Corrió tú por aquí, tú por allí, anguila. Este es gorrión, este es anguila, que será muy importante lo que viene después. ¿Qué pretende hacer? Se acabó Griselda. Se muera y entrégate. No hagas tonterías. ¡Zorra! Y este es el... Porque ella está haciendo un conjuro. Empieza a susurrar. Y lo que hace es un conjuro. Anguila se da cuenta y Anguila lo deja tuerto, el conjuro. ¡Mapalas! Y habla en plural. Ella coge, arroja un palo, se sube y una escoba y sale volando, pero un flechazo le da en la espalda. ¿Saben qué ha oído? Bueno, vamos a buscar a la moribunda. El anguila se carga al que ha tirado la flecha porque la quería viva. Parece cargársela él. Van por el bosque buscando y aparece la niebla. La niebla que será muy protagonista a partir de ahora. Con tendencias variadas. Mientras Griselda va cada vez más herida, se cae de la escoba. Pero está un aquelarre, hay una serie de brujas que traen un extraño paquete. Un bebé. Cuchi, cuchi, no es un bebé. Mira el ojo de los dientes afilados. Es un ogro. Un monstruo de la niebla. Un ogro o un troll. No hay que permitirlo, no hay que cargárselo, hay que ser ni duende. No, no. Hay quien dice que hay que ahogarlo con aceite de colza, cortar la cabeza. Pero será tan... En ambas muertes, por precaución, las podemos hacer las dos. Es una niña, solo una niñita. Otra leyenda, en este caso de Fatou, la poeta del éxodo, que ha pasado bastante tiempo con las brujas, poblado de las brujas, 18 años más tarde. Aquí vemos una en una bicicleta. Tac, tac, tac. En la casa con los elementos para hacer los hechizos, muchas cosas de calabaza, que ya veremos que es muy importante. Un cuervo, ¡crac,crac, Felipe! ¿A qué viene tanto alboroto? Por todas las calabazas. Templanza. Y aquí tenemos la... Suelta de inmediato el pastel, que es la niña ogro aquella que ya ha crecido. No bajes la guardia, ojo a ese equilibrio. Esquiva, ¡ay! Porque esta anciana lo que hace es enseñarle lucha, que le denomina esta choza es demasiado estrecha para mi kung fu, porque la ogresa es muy grande, muy grande, muy fuerte. Y la otra va enseñando ciertas cosas, hasta cierto punto, lo que ella quiere, no todo. Entonces, ella le pide que le enseñe hechizos, que le enseñe magia, y le explica que no, que la magia es para la necesidad. Todo es calabaza, calabaza todo el rato, calabaza siempre calabaza. Y entonces, viene una otra muchacha, vive aquí la sembradora, que la sembradora es esta, te esperaba, si viene sin avisar. Y entonces le explica, bueno, que busca por una semilla en relación, es decir, de un embarazo. No me preguntas cómo me llamo, me llamo Elena. Un nombre muy bonito, no le interesa para nada. ¿Para qué sirve que sea hierba? Para aliviar. Y mientras, Templanza va, pues, riendo a coger hierbas por el campo, y bueno, va aprendiendo a coger leña, es muy fuerte. La otra, ya se van a hacer, ya la han aceptado, ya es una más del grupo, aunque con cierta reserva. Ni sé mi señorita preferida. Y van, bueno, pues, aquí está mi chica guapati Asma, Asma, la bruja esta, así que parece que no ha pasado el tiempo por ella, siempre está, ha sido muy atractiva y tal, y le dice que la otra no le enseña. Está memorizando hechizos, dice, bueno, los que me enseñan son, tratan sobre huertos, flores, comestibles, bricolaje, esa vieja bruja, se niega a enseñarte magia, he intentado hechizos a escondidas, pero, nada, 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 somos una soledad de brosas, no de campesinas, esta noche es tu iniciación, no tienes un truco que enseñar a tus tías, lo sé, no sabes nada, no tienes la menor idea, de lo que puede hacer la magia. Bueno, está en el huerto, ahí la semillera, la muchacha, otra, bueno, y esto le va explicando, para qué sirve, qué aplicación tiene cada planta, y mientras te emplaza por el bosque, se encuentran con un lobo, que hablan como un hechizo, y de pronto te emplaza, aparece la tía, la semillera, ¿con quién hablaban? No lo sé, ¿qué has visto? Nada, nada, no he visto nada, pero venga, aquí hay que preparar la ceremonia, y allá van todas las brujas, a la iniciación, y venga con las calabazas, para irme para abajo, las calabazas, un elemento recorriente, muy simpático, y vemos la fiesta de la calarre, que se entregan a lo que, a disfrutar, culos al aire, brujas, bebiendo tal, todas en pelotas por el día, andando para otro sitio, con las escobas, con los atillos, llegan a donde está el laguito este, donde tiene que procederse a la iniciación, cuando templanza entra, no llega a hundirse del todo, cuando se hunde, pues tiene una visión, y sale gritando, porque ha visto una visión, con ojo, ha sido muy intensa, eso es buena señal, que ha visto cariño, era raro, pero familiar, bello, pero aterrador, como que templanza, la niebla, y en eso, viene la niebla, la niebla es, el enemigo natural, de las brujas, es algo que las aniquila, y que esconde, a sus enemigos, algo ha derrido, las baterías, estaba todo protegido, y vemos una mano, que parece un cíclope, con un solojo, que rompe una calabaza, la destruye con la mano, asma, preparado, hay que combatir hermanas, acordado de los hechizos, se ponen en círculo, para protegerse, una bruja, ha quedado rezagada, pero donde está esta, Esther, Esther, y Esther está en la niebla, hay que rescatarla, no pueden, las brujas no pueden, atravesar la niebla, no ven, no saben lo que hay, que puede haber bestias, y cosas allí, ruido de ataque, Esther, piensa, ve lo que es la niebla, lo que representa, y mira, la pobre Esther, lo que le viene encima, templanza decidiera rescatarla, yo puedo ver en la niebla, cosa que las brujas no, y cuando está llegando, ve que está el cíclope, y está este bicharraco, mordiéndole el vientre, a Esther, es ella, a por ella, el monstruo se lanza al ataque, ella intenta ponerle un hechizo, que no funciona, le pega un golpe, otro golpe, pero esto es muy fácil, sí, pues mira, aquí con el kung fu, le pega una paliza, lo revienta, al bicharraco este, que no sabe, que también habla, es un monstruo, y se dedica a practicar, lucha todos los días, Esther, pero Esther, está muerta, está moribunda, pequeña, impetuosa, dame un poco de calor, y trae el cadáver templanza, la entierran, y que esta niebla, está tomándose más terreno, no está invadiendo, acaba de matar, a una de las nuestras, esto no puede ser, hay que hacer algo, es un castigo por tu gasto, le dice a la semilla de Griselda, por no hablar de esta niña, que arrebataste a la niebla, porque claro, hay disensiones dentro de la bruja, entonces, bueno, pues vamos a hacer una cosa, como según vosotros, esto es contra la natura, aunque a vosotras, al utilizar la magia, para hacer cosas bonitas, como joyas, casas, tal, os guste mucho, hay enfrentamiento, quieren pedir, una, sí, y otra no, ayuda a los hombres, a los hombres, que se supone que aliados suyos, para enfrentarse a la niebla, Templanza dice, yo iré, está muerto mi brazo, y otras se apuntan, yo también, ¿lleva el equipaje? Sí, pero ¿vienes conmigo? Sí, claro, venga, vamos, y aparece Asma, y aparece esta otra rubia pequeñita, también, y aparece, o sea, van, todas estas van juntas, en la expedición, la muchacha, aquella del embarazo, y para que sale, y mientras la niebla, vamos viendo, el ciclopeste, que parece ser el que conjura la niebla, la chica es nuestra prioridad, o sea, lo que buscan es a la ogresa, es lo principal de todo, vamos a atacar la aldea, estas brujas son insignificantes, ya no ocuparemos de ellas, hay que acabar con esta, cumplamos la voluntad de la niebla, o sea, la maneja, pero hay algo más fuerte, más por detrás de todo esto. Otro texto de la leyenda, va amaneciendo tal, la bruja andando por allí, por la montaña, progresando, está muy cansada, vamos a parar aquí, no, no, no se para, unas que están más en forma que otras, en fin, paran allí, y, templanza ve a la muchacha del embarazo, la ve desnuda, y se queda asombrada, y se queda tocada, ¿qué pasa? ¿y cuál es el plan para vencer a la niebla? La niebla no nos ha atacado por casualidad, sin duda tampoco dejará que nos vayamos rositas, tenemos que mover los peores, antes de que el adversario sepa que estamos al descubierto, los territorios a Uyols, eso significa bajar las montañas para adentrar en el corazón de la niebla, y aventurarse en el país de los demonios, los oros y el cemento, allí donde todos muertos y desolación, en esas tierras abandonadas por la diosa misma, en la que también llamamos la llanura fantasma, la llanura fantasma, es lo que queda en la ciudad, la ciudad derruida, una ciudad destrozada, llena de humo, de contaminación, es que así no entran ganas, pero da igual, hay que hacerlo bueno, y Templanza está inquieta, y de pronto aparece la silueta del lobo aquel, que es un monstruo como de la niebla, que se transforma, le explica, pero cuando está para atacarle, soy la niebla, tu vida es una ensoñación, hija mía, despierta, tu sitio no está entre ellas, abandonada a su destino, es decir, la niebla le dice que ella pertenece, que Templanza pertenece a ellos, no a las brujas, que por eso, cuando al principio se la arrebataron, siguen su progreso, hablando de cosas importantes, pero bueno, que tampoco vamos a entrar en detalle, para eso está el alum para leerlo, está evolucionando, va explicando esta bruja, también los hechizos, para qué sirven, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, como algunas, por ejemplo, cuando ella misma, cuando era niña, le gustaban las manzanas y las ciruelas, hizo una fruta, que era semi manzana, semi ciruela, esta tiene ese poder, dividir, dividir y unir, el de esta cada una, tiene un poder determinado, y se lo van explicando, sigue en su progreso, tubo de calabaza, venga calabaza, venga calabaza, y de pronto, crac, crac, la niebla se está acercando, el cuervo les avisa, corre, efectivamente, la niebla viene de la próxima, y Templanza dice, no me denme de vuelta, voy a enfrentar con ellos, empieza a pelearse con ellos, a cascárselo, mire como le arranca la cabeza a este, está desatada, bostro, y ya peleando, la venigerancia con los de la niebla, hay que ayudar, la lanzan contra un árbol, la dejan ahí, no querés conocer el don de Griselda, ahora vas a ver cuál es, la semillera, empieza el conjuro, el cíclope, se acabó la partida vieja, pero de pronto, ella tiene el poder del fuego, por eso le llaman la sembradora, antes de ser la sembradora, Griselda era la relumbrante, y se carga a todos los monstruos de la niebla, y el cíclope lo deja a Grogi, aún debo servir a la niebla, otro trozo de la leyenda, de lo que la tradición dice, en la aldea, ¿creéis que volverán pronto? esperemos que sí, van recogiendo, pues las cosechas, las cosas, van haciendo algún hechicillo, para que la cosa funcione mejor, pero esto no se puede hacer, no se puede, hago que crezcan más rápido los calabacis, no puede ser, hacerlo de la forma tradicional, mientras la ruina aquella, Templanza, que está después de la paliza que le han dado, y el cíclope detenido, ahí retenido por ella, le van explicando a la otra muchacha, pues lo que va, la magia, la magia está en la naturaleza, como de una semilla, va surgiendo, que el árbol, la rama, la manzana, la manzana da a los gusanos, etcétera, o sea, cómo va todo el círculo de la naturaleza, y alguien va buscando por allí, Templanza recupera el sentido, le ofrecen calabaza, dice que no quiere más, ahora entiendo, ¿el qué? Que soy diferente, he visto que puedo andar por la niebla, que pertenezco en parte a la niebla, voy a ver cuál es mi destino, porque yo no solo sirvo para cortar madera, sino que quiero hacer más cosas, y detrás de ella va la otra muchacha, en eso se oye un disparo, ¡pah! y a asma le pegan en la cabeza, que ha salido con la otra, a buscar a Templanza, los hombres, llegan los hombres armados, decir, ¿la qué pasó? ¿por qué esta asma? Le han rozado la cabeza, no la han matado, pero la han disparado, pero la han rozado, o sea, hay mucha sangre, pero no está en peligro, y nos volvemos a encontrar, la relumbrante, pero hombre, pero si es anguila, tranquilo, Luguita, aquí con armas, todos las tienen acorraladas, van a, pero cómo, tenéis aquí al ciclo, pero no sabéis quién es, no lo ha reconocido, entonces vemos un flashback, esta asma con Griselda, ahí en el poblado, y aparece un señor con barba, estoy en casa de doña Griselda, pues sí soy yo, ¿de qué le puedo servir? Ella está, le atrae mucho a este hombre, y de hecho, se van haciendo amigos, van teniendo relaciones, y este es gorrión, y gorrión, con el que se casa, pero, ¿y quién es? le quitan al ciclo, pelaca peruza, y es gorrión, gorrión, un gorrión, transformado, un gorrión, con cuatro ojos, en fin, hecho un monstruo, y así fabrican, la niebla, a su esbirro, y anguila, lo decapita, a gorrión, esto es lo que os perturba, pues ya lo sabéis, esto es lo que nosotros, nos vamos a enfrentar con la niebla, y vamos a vencer, pero Templanza, cuando ve que le van a hacer daño a asma, decide intervenir, rompe las ligaduras, y le da una sobra a la paliza, le disparan, y se lleva asma, yo me ocupo de ella, vosotras con los hechizos, pues protegernos de esto, este coge la cabeza de gorrión, la caza continúa, ellas escapan por el bosque, y vemos que, entre Templanza y la muchacha, pues hay un cierto sentimiento, doña Gerselda, está bien, no, y las criaturas de la niebla, siguen pululando por allí, y el anguila, bebiéndose la sangre de la cabeza de gorrión, y Templanza, va en busca de anguila, para vencerlo, para sacarle la verdad, se enfrentan, en la presa, así, pues ahora te tengo mi poder, ahora que dice, deja la espada, no invierta los poderes, y le pega con una pistola, pega dos tiros, aparece el lobo aquel que ya hemos visto, con la cabeza así deformada, bendito lo digo, tengo una condición, que, quiero que protegáis a mis hermanas, de los homies, que vuelvan sana y salvan a la aldea, es mi única petición, después haced conmigo lo que queráis, matarme, otra forma al mentón, y me da igual, matarte, no digas tonterías pequeñas, tu viaje no ha hecho más que comenzar. Y así termina esta primera entrega, como vemos, llena de gracia, llena de interés, de potencial interés, de qué va a pasar con toda esta gente, con la anguila, que ya no es la anguila, con la obresa, con tal y cual. Y para concluir, este álbum pone cuaderno de garabatos, que está muy gracioso, porque son, pues, ilustraciones, bocetos, y diseños de los personajes, que van, pues, desfilando por la historia. Aquí tenemos a Templanza, en fin, distintos personajes, distintos escenarios, distintos paisajes, brujas diferentes, ¿eh? Pues eso, pues, cómo van ideando, montando un sapo, aquí está bruja montando en una moto. Aquí, bueno, pues vamos viendo distintos personajes, algunos los conocemos, otros no, no sé si se quedaron en el tintero o qué. También animales de la niebla, criaturas de la niebla, monstruos, un ciervo con la cabeza así, este bicharaco al que Templanza sacará, el ciclope lo tenemos aquí, aquí está silueta con un coche, y quizás aquí algún personaje que todavía no conocemos, porque claro, de momento, motos, coches, eso lo hemos visto, y aquí sí que aparece alguno, en este cuaderno de personajes. No sabemos que nos deparará la segunda parte, pero sí hemos visto la llanura, que es una ciudad, que ha abandonado. veremos a ver cómo resulta, cómo se desarrolla la segunda parte, pero en cualquier caso, nos quedamos con muchas ganas, un servidor por lo menos, porque esto me ha parecido un libro precioso, una sorpresa encantadora, y llena de magia, como debe ser un relato así, y muy inteligente, con todos estos ramalazos que hemos ido viendo, que por un lado, es una reivindicación, en parte, del papel de la mujer, se podría decir, incluso con alguna pincelada, de tono feminista, también de un tono ecologista, evidente, en fin, es un libro lleno de guiños, de matices, y que se le puede sacar, mucho disfrute, a un álbum como este, La caminante de la niebla, El soplo de las cosas. Y esto es lo que hemos venido a hablar hoy, si ya lo conocías, pues ya sabes de qué va, también estarás como yo, expectante a ver, qué pasa con el segundo tomo, y si no, pues recomendártelo, porque realmente es un, un convite de estos, que te gusta, que disfrutas, que te lo pasas bien, y te gusta verlo leído. En cuanto al vídeo en sí, pues si te parece bien, te agradeceremos que le dejas el me gusta, si te interesan los temas, que vamos tocando un día y otro, de cómic, de narrativa de género, de teatro, de cine y tal, pues que te suscribas, que sabéis que, para YouTube es muy importante, la cantidad de suscriptores, y más, si son de calidad como vosotros, y los peloteos, es por los comentarios que me ponéis, la mayoría, algunos ve afuera el texto, la inmensa mayoría ponéis comentarios, muy sensatos, que me aportan, informaciones, o que corrijen algún, lapsus de los que suelo tener, que son más frecuentes, de lo que me gustaría, pero bueno, y nada, pues nos vemos en otro vídeo, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!